Hola que tal Leo, sea bienvenidos, soy Fátima Gómez. Hoy vamos a hablar de cómo será tu horóscopo en el mes de agosto de 2017. Vamos a hablar del amor, del trabajo y de la salud. Pero como siempre quiero recordar que el horóscopo que entrego acá es generalizado. Si usted quiere un horóscopo personalizado o una consulta personal, al final del video encontrará todas las informaciones para que usted entre en contacto conmigo de manera privada y personal. Bueno, vamos a ver cómo será para ti Leo este mes de agosto en el amor. En el amor será regular. Estarás muy egocéntrico. Estarás muy concentrado. Estarás muy concentrado en ti mismo. Estarás queriendo brillar y demostrarse, pero estás olvidando que a tu lado tenemos una persona que espera también disfrutar de la relación contigo. Estarás muy comprometido contigo mismo. Debes bajar un poquito el ego y no quieres llamar tanto la atención. Anda como que contestando a otras personas. Así que vea lo que quieres tú. Analice porque tu pareja está sintiendo, estará sintiendo que tú te estás alejando mucho. Y después, obviamente que no te gustará el resultado, porque te estás aventurando por otros lados y dejando a quien amas de al lado. Así que presta atención a tu pareja y a tu familia. Si estás solito, vea bien lo que quieres y trate de no mezclar compañerismo, amistades con relaciones. Y trate de evaluar lo que quieres para centrarte y encontrar a la persona que realmente buscas y necesitas. A nivel de trabajo, será un mes regular para ti. Como estás centrado en ti mismo, no estás prestando atención a lo que está pasando en tu trabajo. Debes concentrarte en papeles, documentos, todo lo que tienes pendiente. Es momento para solucionarse. No van a venir complicaciones. Es momento para solucionarse. Tienes documentos, deudas pendientes. No estás teniendo los clientes que tienes. Es momento de moverte, de empezar a ver lo que puedes hacer para arreglar tu parte laboral. Esté atento porque es un mes regular. Si no tienes trabajo, está faltando moverte. Así que trate de poner tu energía, tu vibración, dispara tu currículum, vea los contactos que tienes y trabaje en ti mismo y obviamente en contactar gente para generar trabajo para ti. A nivel de salud, también veo que será un mes regular para ti, Leo. Necesitas dejar un poco el exceso. Estás pasando mucho con los tragos, con los cigarrillos, así que también con la alimentación. Así que es buen momento para que tu pares, reflexiones, veas, estás cansado, dolores de cabeza, dolores en las piernas, problemas circulatorios. Necesitas descansar, hacer una dieta, hacer ejercicios y ponerte bien contigo mismo. Así, para que sea un buen mes, trate de cuidar tanto tu salud física como tu salud mental. Bueno, te entrego los números de la suerte para ti, que obviamente están cargados con muchas vibraciones energéticas positivas para ti. Si tienes reuniones, citas laborales o amorosas importantes, trata de hacer dentro de estos días o de estos horarios de los números que te entrego, que son el 21, el 24 y el 32. Bueno, espero que los horóscopos te sirvan para que tú hagas una reflexión, analices, veas todo lo que te estoy entregando para que tú, obviamente, corrijas todo lo que tienes que corregir, te entregues como tienes que hacer y que tengas un mes excelente de mucho rezo, de mucho amor y mucha prosperidad. Bendiciones. 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 Gracias por ver el video.